Esto es casi imposible, le va a pegar Llosa, el último para Libertad si lo hace campeón El último va Llosa al borde del área, se acomoda, va Llosa ¡Gol! Libertad campeón ¡Gol! Libertad campeón de la Supercopa Volviendo otra vez tras sus pasos el equipo de Libertad Volviendo otra vez a reverdecer a aquella vieja época de los títulos de los campeonatos departamentales Libertad y Tiriápolis Un estadio que tuvo un marco de público extraordinario, realmente formidable Libertad se queda con la Copa Cuando cae la noche en San Carlos, el último penal de Llosa adentro Ha ganado Libertad por penales, venite Bueno, una buena definición de Llosa Eligió, yo creo que miró mucha tranquilidad Al estilo de un goleador, Llosa, ¿verdad? Cómo se debe ejecutar un penal Lo miró, lo miró, lo miró a Cano Y después se la tiró Manza contra el caño izquierdo Viendo que Cano se la jugaba hacia el otro lado Para marcar el tanto, que es muy importante Porque lo consagra Libertad como campeón de esta Supercopa De la temporada 20-23 Cuando ya estamos en la noche De San Carlos y Gustavo Bueno, te está lloviendo y dos minutos Te dejo hablando con Gabriel Alcoba Bueno, Gabriel, felicitaciones por el partido Por el título, mejor dicho Por este comienzo de año que es mejor imposible ¿Cómo andas?